Gracias por continuar en Sintonía de S4, revisemos que nos están compartiendo los internautas y también los deportistas en las redes sociales en estos momentos de cuarentena las curiosidades y es que una de estas y muy significativa es esta Ted es un hincha del Chifo United que superó el coronavirus y al momento de darle de alta los médicos y enfermeros lo aplaudieron y le festejaron como el mejor gol de su vida y ahí va con la camiseta de su ídolo Billy Charp, un momento sin duda emocionante para este paciente que luego de haber superada esta epidemia, esta pandemia por parte del mismo salió con la camisa de su ídolo como gran fanático del Chifo United esperamos que sean muchos más los casos de recuperados y miren un Jordan en pañales, este pequeño tiene tan solo dos años y claro se llama Trey Jordan y ya los padres lo están haciendo practicar esas habilidades que tienen claro en este momento está bastante pequeño pero si siguen fomentando el deporte posiblemente veamos a una estrella en algunos años y el ejercicio de Neil Wilson, el gimnasta británico que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 sigue asombrando así lo compartí en las redes sociales, sobre todo ese último salto increíble increíble, ellos siguen practicando desde casa a pesar del confinamiento y bueno por eso ganó medalla claro además fíjate que con la certeza de caer dentro del aro en el cuarto y miren si se ponen a hacer retos por lo menos háganlo bien aquí no supo calcular la pareja de este chico y terminó llevándose la patada en la cabeza así que mucho cuidado con los retos que vemos en las redes sociales no todos somos aptos para llevarlos a cabo y veamos lo de Marcelo, el jugador del Real Madrid y su hijo tienen buenos movimientos y así lo dejaron ver en las redes sociales lo bueno es que están compartiendo tiempo en familia haciendo algunas actividades que los unen más y más pero tenemos más información con Roberto Bundio, adelante Roberto muy bien estamos de regreso aquí en DC4 la nueva sección Tiro al Plato y hoy como lo habíamos prometido tenemos al señor Nelson Ancheta a quien le decimos Nelson que gusto de saludarte, bienvenido no gracias Roberto, para mí es el gusto gracias por la oportunidad que ustedes me dan y acá siempre observándolos, viéndolos a ustedes y siempre a las órdenes bueno ya sabes cómo es la sección te voy a tirar un par de preguntas, un par de palabras y me la tenés que responder así, rápido lo primero que se te viene en mente, ¿sí? ok, estamos a la orden muy bien, arrancamos entonces con Nelson Ancheta a partir de este momento Nelson, ¿qué significa Once Lobos? bueno, Once Lobos, un equipo de mi ciudad de Chalchoapa con orgullo vestí por lo largo de ocho torneos largos y creo que es el único equipo en el cual pues siempre lo voy a ver cuando tengo la oportunidad FAS FAS es un equipo grande que tuve la oportunidad de estar ahí como aficionado desde cuatro años y pues tuve la oportunidad también de poder formar parte del cuerpo técnico y también de dirigirlo en una forma como director técnico principal Nacho Chela Castillo bueno, fue mi, yo fui asistente de él en Club Deportivo FAS logramos varios campeonatos, cinco verdad, y un subcampeonato y pues fue para mí pues un gran profesor ¿qué significa el fútbol para Nelson Ancheta? bueno, la vida, verdad yo creo que es el oxígeno que nos da la adrenalina para poder estar viviendo a diario sin el fútbol creo que para mí pues no no soportar a él poder estar solo sin hacer nada y poder no tener fútbol ¿cuál ha sido el técnico modelo de Nelson Ancheta? ¿quién admira a Nelson Ancheta? bueno, admiro a Mauriño, verdad y también a Guardiola que manejan los dos el estructurado los dos modelos el estructurado como el juego directo ¿qué haría Nelson Ancheta sin los árbitros? bueno, creo que me sentiría también huérfano solo, verdad porque son los que tienen que llevar la pauta para que se lleve un partido ¿un amigo del fútbol? bueno, René Ramírez es el preparador físico que ha sido en varios equipos Alianza, Metapang y pues el fútbol me da mucho en este momento él es uno William Torres Alegría el Zarco Rodríguez es el único técnico que yo saludo antes y después de o durante el partido y también hay hay varios que tenemos y perdón por si se me escapan otros ¿qué significa ver el fútbol de espalda? bueno, yo creo que solo ver a solitario el poder ver el fútbol de espalda es no saber nada hay muchos técnicos que no saben nada no podría decir eso, verdad porque siempre trato de aprender de cada uno de los entrenadores verdad cada quien tiene lo suyo no puedo decir que los técnicos son malos algunas veces nosotros Dios nos da la oportunidad de poder estar en equipos y eso hace la diferencia que el trabajo que tú realices en todos los equipos pues seas protagonista y esa confianza la transmite pues a los jugadores al dirigente y al aficionado ¿comida preferida en Nelson Ancheta? bueno, el Xiaomi y los frijoles fritos que hacen la última película que vio Nelson Ancheta bueno vi este mar de plástico una peraí que no se iba a acabar la cuarentena creo que no iba a llegar pero sí logré ver el final y también el churep el tirador es una muy buena serie Nelson Ancheta canta en el baño no, casi no no, no no me gusta cantar verdad no canto cocina Nelson Ancheta pídate que la última vez Roberto que cocine me quemó el agua y entonces no no me atrevo verdad tal vez algunas cositas ahí hago pero no 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 aquel día pues me quemé todo el estómago también con el aceite el peor defecto de Nelson Ancheta quizás es ser enojado ese es mi secreto capitán siempre estoy enojado verdad enojado en el fútbol verdad porque yo afuera pues soy otra persona verdad a mis hijos siempre le dicen los amigos de él que yo soy enojado a mi esposa igual pero yo acá pues no ya cuando ellos me conocen bromeo mucho en el fútbol sí soy muy enojado pero fuera del fútbol un sueño incumplido el poder llegar a la elección del salvador como técnico principal es romántico Nelson Ancheta sí me gustan las músicas románticas verdad como de José Tbilisiano José José Perales Arjona verdad y Chinojosa ahí me gusta ese montón de música que cantante hubiera sido Nelson Ancheta quizás un romántico verdad como también el brasileño Roberto Carlos me gusta también Nelson la última de este tiro al plato ¿te animás? sí claro muy bien el mejor comentarista deportivo hay varios verdad hay varios Nelson no me podes decir eso Nelson uno tiene que decir no querés quedar mal yo sé con quién no querés quedar mal no no quiero hay varios verdad que el respeto para todos ustedes igual pues Roberto vos Roberto a don Jaime Vilanova que lo venimos viendo Tom Corea eso eso tenía que responder la leyenda de Tom Corea mi respeto mi respeto para Tom Nelson Nelson Mauricio Ancheta muchísimas gracias por tu tiempo y bueno saludos gracias Nelson no el agradecido pues siempre soy yo Roberto y ahí estamos siempre a las órdenes de ustedes saludos también a las dos muchachas ahí a Diana como Ale muy bien ahí está entonces nuestro querido amigo Nelson Ancheta técnico de primera división nosotros nos separamos unos instantes y regresamos con más aquí en DC4 ¡SUSCRÍBETE!